la buena, no, esa ya está buena otra buena amigos es curvina no? amigos viene otra esta buena, esta grande ahí está ahí está, también yo ahí está, ahí está pegada que tal amigos pescadores y cazadores bienvenidos a un nuevo video de pescasa y aventuras pues ahora venimos yo y mi padrino a pescar aquí a la playa vamos a calarle un ratito a ver que cae quédense en el video pues amigos ahorita vamos a ir a agarrar unas carnadas fuerte de choros para ver, traemos varias carnadas, traemos camarón, traemos calamar y vamos a agarrar de estos a ver con cual es lo que nos va a pegar mejor acompáñenme a agarrarlos bueno amigos aquí estamos tratando de agarrar algo de carnada nada más que pues las olas están un poco pues enojadonas pero si parece que vamos a agarrar aparte de las olas tenemos que cuidarnos de las piedras que están muy resbalosas hablando de resbalosas y a veces se vienen unas olas a iras se mira ahí como vienen entonces pues no le tenemos tanto miedo a la mojada sino que nos tumbe y en los choros es como la cáscara, la concha es como navajas que te puedes cortar entonces hay que tener mucho cuidado ahí para que una pesca segura y divertida tiene que ser sin accidentes ahí pueden ver ustedes como vienen las olas sale siempre cortecita la carnada aquí está pegada a las piedras cuestión de que baje un poco y ya las agarramos ahora vamos con otro intento a ver si nos deja la parte de esta parece que ya va a estar un poco más bajita tiene que tener una navaja porque está muy pegada esas conchas al lado vamos por el segundo puño ahí va, ahí va ya tenemos unos cuantos para empezar ya tenemos unos cuantos para empezar tiene una leve tiene una leve ya se mojó las botas cuando se encuentra el agua no pasa nada vamos, vamos eso es lo que les digo amigos esta cosa es de pues tenemos esto no sé si le calamos con esto vamos a intentar a ver si pican con esto y a ver si nos da un poco más de chance pues vamos a darle amigos a ver si se pega con esto a ver con qué vamos amigos pues ya agarramos carnada ya vamos a empezar a hacer los primeros tiros pues aquí una recomendación que les puedo dar es que cuando pesquen en piedras es de que chequen su línea siempre vénganse chequeándola desde arriba hasta abajo y donde sientan ustedes que como que les raspa es porque ahí hubo una rosadura de una piedra o de un chorro así es que pues lo mejor y lo ideal es que la cambien para que no atraer ya su captura su pez vaya a trozarse la línea así es que pues hay que checarla antes de empezar es una recomendación no precisamente es de que lo hagan 100% nosotros así lo hacemos pero pues vamos a darle amigos ya se pegó algo ya traemos algo venga eso se mira bueno miren este ya pasa ya se va mira como está de la pura orillita de la boca miren ahorita va son de los primeros tiros que andamos haciendo bueno amigos pues aquí está el primero ahí está otro tenemos otro segundo tiro cool eh esta es van de regreso están muy chiquitas pero pues ahí están saliendo poco a poco esto del chorro si está funcionando vamos a seguirle intentando si les gusta esto vamos a darle otro tiro amigo ya traemos otra después de rato que no estaba picando nada se entrampó se atoró en la piedra pero ahí está pegada ahí está no sé si se suelta no se atoró en la piedra pero pues está pegada en la línea si ven miren ahí está nada más está atorada a ver si con una ola se destrampa de ahí pero pues ahí está ahí está se destrapó pues ahí está pensé que estaba más grande porque dejó lo bonito pero si me hizo sentir adrenalina pero ahí vamos ahí vamos llegamos con suerte pero se se calmó un poquito ahorita vamos a a seguirle dando a ver que que más sale esa ola se me va a mojar a menos no aquí necesitan estar bien al tiro porque una pinche ola si te anda bañando pero pues como quiera aquí estamos miren baña donde iba a tocar nomás que se calme le vamos a pegar miren cuando andan los pelicanos esos aquí y se clavan es que ahí andan el otro día que vinimos aquí andaban varios aquí estaba la clavadera pero sabes si eran de los anchovies de los chiquitillos esos los que agarran esos pero pues vamos a calarle otra vez a ver que porque en cuanto cayó se pegó ahorita se había calmado y me moví poquito más acá donde están pegando las olas pero pues vamos a darle otro tiro de estos y chance se pega algo bueno ay mero eh amigos si no han mirado los videos anteriores vayan a verlos están muy buenos tenemos otro de pesca aquí en el primer video fue pesca aquí y luego otro pescando trucha que ese se puso buenísimo en ese si estuvo bueno de igual manera los invito que se suscriban porque queremos hacer crecer este canal pues para tenerle buen contenido a ustedes estar ahí motivados suscribiéndose a ustedes si llegaste a este video que youtube te lo mandó pues suscríbete no te vas a arrepentir a ver ahorita se sale algo más estamos tratando de estar rotando dando vueltas aquí donde pues tantiemos que que anden como ahorita yo el tiro anterior me viene para este lado y pues aquí se pegó algo pues ahorita les muestro si hay pique ahorita les voy a mostrar que onda amigos no pasaron ni 10 segundos cuando se pegó otra a ver si no me a ver si no me moje esa ala pero ahí lo traigo miren vamos a movernos de aquí porque si nos va a mojar pero ni 10 segundos que había parado de grabar cuando se pegó era que tal ahí va la segunda igual la misma que hace rata es que con trabajo salen de ir de las piedras vamos a sacarla ahorita les muestro amigos ahí vamos a estar mostrándole las capturas ahí disculpen si no les mostramos 100% pues todo lo que hacemos les vamos a mostrar pues lo más interesante y cuando se siente el pique para no hacerle los videos tan largos aunque quisiéramos mostrarle todo pero pues es mejor que ustedes miren las acciones cuando hay acción eso les vamos a a mostrar pero pues aquí seguimos dándole ahí está se pegó otra otra traigo otra viene 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 pues amigos a mí me están saliendo pura de esta miren y pues estas a que crezcan poquito más y ya no las podemos llevar como este no ni para qué hacer el pecado la maldad de llevárnoslas cuando sabemos que no vamos a a tener pues algo bueno para comernos pero pues que se crezcan que se crezcan amigos vamos a aventarla para atrás ahí cayó pues vamos a seguirle dando les digo están cayendo captura tras captura pero pues ahí como esas no las no no las quedamos las echamos otra vez para atrás como les digo amigos este si tú llegaste a este video porque youtube te lo puso o te lo recomendó quédate esto no se trata ahí viene una ola déjame muevo pues como les digo esto no se trata de pura pesca se trata de cacería y aventuras o sea aventuras consiste de que vamos a ir a explorar lugares a conocer lugares nuevos y pues también vamos a andar en rutas de motos y todo eso para si te interesa es todo esto que hacemos quédate la verdad que vamos a echarle las ganas para tenerles un buen contenido a todos pues vamos a darle amigos amigos viene otra miren siguen saliendo de las mismas pero como les digo esta ya se mira más grande pero pues igual buscamos más más grandecitas estas hay que dejar que se crezcan amigos ya cayó otra aquí andamos dándole a ver a la buena no esa ya está buena esa ya está más grande que las que estando sacando yo dos y media te creo todavía pero ahí está ya salió otra ya ese tamañito ya está bueno que le tanteas unas seis o siete seis y media pues hay que dejarla si quieres a ver a ver a amigos esta ardillita Son de las que andan aquí en la playa Entre las piedras y eso Pero miren Si miran Que no tiene una manita Cuando vengan a pescar O anden pescando Recojan sus líneas Estoy casi 100% seguro Que esta ardillita Entre las líneas que dejan tiradas Cuando cambian su línea y todo eso Se atoró Y estuvo atorada Hasta que no se le Se le cortó su manita Así es que hay que contribuir Ahí está Un empaque de sodas Que alguien vino a pescar Y dejó aquí su basura Hay muchas líneas Aquí tiradas Nosotros tratamos de cuando venimos Llevarnos a nuestra basura Y basura que miramos Yo pienso que es más Más fácil Llevarte una lata vacía Un cartón vacío Tu línea Hacerla a puño Y llevártela Que cuando la traes Tu lata llena Pesada Tu bote de agua pesado Y nomás lo dejan aquí Esa ardillita ahí ya Perdió su manita Y pues No es la de ahí De que hagamos Conciencia De que Basura que traigamos O cosas Hay que regresarlo Porque Pues no No está bien Nosotros también Estamos a favor de que Se limpien Todas las áreas De pesca Y donde vamos Cualquier cosa que llevamos La regresamos Miren Si ven La manita Ya no la tienen Y pues Yo pienso que no es justo De que Por culpa de nosotros A los que venimos a pescar Y dejamos líneas tiradas Y esa ardillita Ya perdió su mano Amigos Hay que hacer conciencia De que De que pues Pueden pasar Estas cosas Basura que traigas Cosas que traigas Regrésalas Por favor Pues Seguimos pescando Amigos Hagamos conciencia Amigos ya Parece que aquí anda Otra Si Están picando Están picando ya Ok A ver Si se pega Ahí está Pegado Se pegó Ahí viene La otra Se mira buena Se atoró A ver Vamos a ver Ahí está Acá está Ya se desatoró Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eso Eso si está buena El premio mayor Bien pegada Esa Se pegó bonito Ahí está amigos Para que vean Que la La carnada Que sacamos hoy Está funcionando Aquí está la prueba Pedacito de choro Pedacito de choro Y pues ahí está Ahí está la La muestra De las maquinarias Que hay aquí Está buenísima Esa Si yo Yo sentí que Si andaban por aquí Porque ya viste En la mañana Que pegó El crocker A desengancharla A desengancharla Y guardarla Al doble Hay que seguirle Amigos Porque Esto se está poniendo Bueno Todavía es temprano Todavía hay chance De estar haciendo Buenos tiros Pues ahí vamos A guardarla Pues amigos Ahí vieron Esa Se pegó Bonito Pues ahí Vamos a seguirle Dando Pues Antes que nada Pues ahí Vamos a mandar Unos saludos A los que nos comentaron Saludillos Ahí Para Carlos Aurelio Y para Luis Soto También Saludos Ahí para Fátima Navarro Y Luis Mauricio También Saluditos Que ahí vamos A estar Próximamente Pescando Con ellos Vamos a ir A darle Ahí a México Y vamos A ir A pescar Ahí con ellos Ahí Saludos Ahí para Todos ustedes Pues vamos A darles Ahí Ya están Guardando La La que se sacó Ahorita Ahí ven Ahí la Tenemos Pues ahí Se están Guardando Pues para El ratillo A ver Que les vamos A hacer Porque pues De esto No se desperdicia Nada Nomás Dando La medida Y que sea Legal Aquí Nosotros Nos lo llevamos O si es Posible La regresamos Y miramos Que no pasa La regresamos Porque pues Esto así Debe de ser De que Lo que Lo que Pesquemos Se tiene Que Que consumir Si es que Se lastimó Y si no Te lo quieres Llevar Pues igual Échalo Para atrás No importa A menos Que no Se haya lastimado Mucho Porque esos Pescados Ustedes saben Ahí ya Se van Para el otro Mundo Y pues Eso no Está bien Si se lastimaron Y te lo Quiere llevar Llévatelo Porque Pues ya Ese animal Lastimado Ya se quedó Ahí Y pues Ya no sabes Que pasó Con él Pero pues Igual Aquí esta pesca Se está poniendo Buena Y pues Quédense En el video Porque Esto va a continuar Amigos Vamos a darle Está mordida No Amigos Cayó otra Pero estamos Viendo Que Parece Que está Mordida De algo Algo Como que Algo Se la quiso Comer O una Mantarraya ¿Crees? Un tiburoncillo La mantarraya Tiene El de diente No Es una piedra No Oiren Si le he alcanzado A su llegue Bueno Aquí Hay tiburones Hay mantarrayas El Que le dicen El Tiburón Pala El leópar Hay Varios Varias Especies Aquí Que pueden Venir A A Pescar Amigos Me moví A este Lado Pero Siempre He tenido Buena suerte En esta Parte Pero Como que Ahora No Andan Aquí Y está Buena La La Marea Está Buenísima Sabe Aonde Andan A lo mejor Andan De vacaciones Otra Otra Buena Amigos Hace Ratito Como esta Juela Que se nos Fue Pero Ya cayó Otra Airen Que darle Están picando Ahí Amigos Se pegó Otra Si ven Miren Pero Está Torada Eso Es lo Malo De aquí De De las Piedras Si ven Voy a soltar Línea A ver Si se Desatora Porque Se siente Buena Ahí Andan Se siente Buena Siente Grande Nomás Que Está Torada Ahí Está Pegada Nomás Que No No Se Desatora Está Ya Se Desatoró Ahí Está Cayó Otra No Quería No Quería Pero Ahí Está Vamos A Darle Darle Otro Tiro A ver Si no Se Vuelve A Atorar Pero Esperemos Que No ¿Está Buena? Ya Se Pegó Una Vamos Para Allá Señores Vamos Para Allá Hija ¿Qué Tan Se Siente ¿Se Siente Buena? Sí Ah Sí Ahí Viene Ahí Viene Ese Ese Sí Está Bueno Ese U Yeah Es Corvina ¿No? O Es Crocker Miren Miren Amigos ¿Qué tal? Se Pegó Ah Está Buenísima Esa No 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 Pues puras De esas Ya Queremos ¿No? No ¿Qué Traigo De las Pincillas Mira Están Estas O Esas Las Quieras Pero Ahí Quedó Esa Está Buena No Ya ¿Qué tal Se Pegó? Se Siente Fuerte Cuando La Estaba Jalando Sí Y No Creía Que Pensé Que Era Atoradillo Ahí Pero Ya Cuando Se Empezó A Jalar Demás Pero Sí No Sí ¿Eh? Pues Ya Vieron Si Están Saliendo Poco A Poco Ya Tenemos Mediodía Aquí No Pasadita Mediodía Terqueándoles Están Saliendo Chiquitas Y Así Pero Pues Estamos Seleccionando Pura Buena Pero Esa Esta Perrona No ¿Cuándo Se Va Desatorar? De Que Reventar Si Se Lo Comió Mucho Sí Ahí está, se pegó, se pegó Esta está buena, esta está buena, esta está buena Vamos a darle, de estas queremos Ahí traemos, 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 eso Otra Otra, otra Como cuando pides otra canción Ya no me avisaste No, pues la quise sacar Porque era la ola, pensé Ahí está Está agarrada, ya se ha presentado la gente del cabón Te digo que están Establando ahí, miren Esta está buena Esta grande Ahí está Ahí está, ahí está Pegada Pues amigos Aquí ya se nos acabó el día de pesca La verdad Pues ya vieron Estuvo buenísima Este, estuvimos Tire y tire Y saque y saque Que en rato se calmaba un poco Pero La verdad que todo el rato Hubo pique Ahí unas chicas, otras grandes Las chicas las soltábamos Pues ya vieron Pero Pues al último Si sacamos unas buenas Aquí Ahorita les muestro Pues esto fue la captura De De hoy Puras buenas Seleccionamos Las Las más mejores Y pues ahí ya vieron Pura buena Nos llevamos No Llevamos chicas Pura buena Y Que dan Las medidas Y todo eso Y pues hasta aquí Se termina este video Pues aquí ando con Mi padrino Hola Aquí andamos Pues yo digo Que hoy nos fue muy bien Estuvimos sacando más Unas no las grabamos Eran Pues capturas chicas Pero igual Cuenta Este Agarramos las más Ya ven Aquí están Mirándolas Más que le podemos comer Carnita Las Otras pues no 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 las llevamos Porque Esos pueden Pues traernos otras Más grandes O crecer más Y así Otras personas Cuando vienen Pues también Tienen su pique Y a los que se hayan quedado Hasta el último Del video Pues muchas gracias Saludos Y síganse suscribiendo Aquí vamos a estar Siempre sacando Ya sea aquí en la playa O en alguna presa O por aquí de las que hay Estaremos sacándoles Otros videos Ahí buenos Y algo que nos quieran decir Si les gustaría que hagamos O alguna carnada Que ustedes usen Si la podemos tratar A ver si pega aquí Aquí pues como hay mucha Mucha concha En las piedras Solo que nos pega aquí Porque los pescados Andan aquí alrededor De todo esto Queriendo comer De las mismas conchas Y es lo que usamos Y pues nos dio resultado Así que pues aquí estaremos Presente siempre Mientras nos apoyen Pues sí amigos Aquí vamos a Seguirle pegando Ahí con su apoyo Su like Su comentario Igual como les decía En el video Más antes Un reto O Que quieren que intentemos Hacer algo Pues ahí pónganlo Y ya nosotros Vamos a A tratar De hacerlo Igual si se sabe En una técnica O algo Pues ahí Coméntenle Aquí vamos a estar Para brindarles Un buen contenido A ustedes Porque la verdad Pues estamos haciendo Lo que nos gusta Y que mejor Que compartiéndolo Con ustedes Amigos Y pues igual Recordarles Suscribirse Dar su like Y comentar Ahí comenten Lo que ustedes quieran Este Y pues igual Amigos Aquí se terminó Esto Pero Espérense Que vienen Muchas aventuras Muy buenas Así es que Para que se queden Y pues saludos Amigos Ahí a todos Muchas gracias Hasta el próximo video Y suerte En sus Pescas